En ellos estoy pensando No sé si los dejarán venir o si tendré que pelearme de nuevo No tendrás que pelear con nadie porque ahí están esperándola En compañía de Diego Blanco, como siempre No los hagas esperar Pero no olviden mis recomendaciones Mucho cuidado con ese hombre, Emilia A no que descubri algo en su mirada que no me cuida para nada ¡Mamá! ¿Pero de dónde sacaste esa tarta de barbaridades que me estás contando? Dice muy bien, doña perfecta ¡Barbaridades! Porque lo que yo le digo anoche es una infamia que yo no merezco Porque usted sabe muy bien que yo a él lo quiero mucho Pero tampoco es justo que me trate de esa manera Que se obligó a ir a la inauguración de ese discurso, ¿sí? Pues inesperadamente llegó a mi casa y me invitó a salir Y usted te quería que yo hiciera, doña perfecta Y usted sabe que yo lo obedezco únicamente Además yo me siento en la obligación de acompañarlo a todas partes para protegerla Pues me tuve que aguantar toda esa reunión Y prácticamente sola porque se dedicó a hablar con Alicia Guardiola Y todavía niega que la esté buscando Sabiendo que es nuestra enemiga Aunque trate de defenderla No, doña perfecta Lo que no fue fue cuando me llevó a la discoteca de Hipólito Rebollo Si no me la estuvieras contando tú Yo no podría creer que Diego fue a ese antro ¿Desde cuándo frecuentas hijos comunes? Seguramente desde que conoció a la cantante que se presenta ahí Una mujer que según dice en ese extranjero ¿Y qué clase de mujer es? Doña perfecta gente de la vieja Es una bantureza de lo más vulgar Es una mujer que ni siquiera es capaz de dar la cara Porque siempre que se presenta está tapada por un mantimazo Le llaman la pantorita Es una aventurera que se encarga de recorrer el mundo en busca de hombres Para poder abusar de él Y ya enredó a Diego, doña perfecta, ya lo enredó No, ni nada, pero ¿por qué dices eso? ¿En qué te bajas para creer que Diego ya tenga una relación con ese monstruo Monstruo que me acabas de describir? ¡Me dejó plantada por ella, doña perfecta! ¡Me dejó aquí nomás! ¡Se fue corriendo con esa sinvergüenza y me dejó sola! ¡Como si yo no le importara para nada! ¿Y si lo estás oyendo, Irene? ¡Tu hermano se volvió loco! Ay, mamá, no puedes creer todo lo que ella te está contando Iluminada puede estar exagerando ¡No exagero un ápice! ¡Tengo testigo, señorita! ¡Te lo juro que tengo testigo! Lo que tienes es una enorme y perversa habilidad de indisponer a mi madre Sabiendo que no puedes recibir discursos Pero que tú hasta la amiga eres, Irene, nada ¡La mejor de las amigas! Y eso muy bien viniendo a contarme las tristes hazañas de tu hermano Que por lo visto sigue siendo un sinvergüenza de marca mayor Pero esto no se queda así Ahora mismo me voy a la finca a hablar con él Espera, mamá, espera ¿Por qué te has detenido, tío Diego? ¿Pasa algo? No nos digas que se dañó el carro Pues no, no se dañó Lo que sucede es que no sé a dónde quiere ir su mamá con ustedes Pues a la finca, como siempre Pues yo no estoy tan seguro de que su mamá quiera ir a la finca Si quiere que le ayude a la finca No lo sé, no lo he decidido todavía ¿Qué te pasa, mamá? ¿Estás enferma? No Lo que pasa es que estoy algo cansada, embotada Dormí mala noche ¿No quieres salir con nosotros hoy? ¿Quieres que regresemos al pueblo para que descanse? Por nada del mundo renunciaría un día con ustedes Es la mejor terapia para nosotros Entonces vamos a la finca No nos pensemos más, sí, vamos De acuerdo Vamos a la finca Por favor, mamá No vayas para la finca, ¿qué vas a hacer allí? Tú sabes muy bien qué es lo que voy a hacer ¿Y por qué no esperas a la tarde para hablar con don Diego? Mamá, lo que tengas que decirle Se lo dirás cuando regrese Es prudente que salgas en el estado en que estás Aprofuscada y envenenada por lo que te dijo iluminada Y es que no tengo razón Dime, no tengo toda la razón No sabes hasta qué punto iluminada puro escagerarte Ya sabes, fechada con los desplantes de Diego No sabes si te dijo mentiras, mamá Yo confío plenamente en mi iluminada Y sé que todo lo que me dijo es cierto Y tú, deja de defender a tu hermano Porque parece que últimamente Los dos solo andan cubriéndose las espaldas No me diga eso, doña perfecta Y tranquilice, señorita Que la úlcera se le puede alborotar Pues que se me alborote Y que se me reviente Y que yo me muera Pero esto no se puede quedar así No, yo estoy lucida con mis hijos, pues Una hija que ahora se la pasa trasnochando siempre Porque quiere volverse santa Y el otro, un tarambara Que se enreda con la primer vagabunda que llega al pueblo Pero la muerte de mis nietos No la voy a dejar en manos de ese irresponsable Y eso es lo primero que le voy a decir Apenas llegue a la finca Pues en ese caso, yo te acompaño No vas a ir sola, mamá Tú no me vas a acompañar a ninguna parte Porque esto lo tengo que resolver únicamente yo O dejo de llamarme perfecta al barracín ¿Qué más podría esperarse de un viejo loco como usted? Solo está demostrando lo que es Pero si cree que ya todo lo tiene ganado con la ayuda de esta mujer Está muy equivocado Porque aunque abra ese tal hotel Y trate de hacerse lo importante en este pueblo Solo lo seguirán viendo como siempre Mi hijo amazgado Y desfixiado Que está encerrado en esta lúgubre casa Que se está acabando como usted Y que un buen día de esto Se va a venir al suelo De donde nadie la va a poder levantar Y no lo podrá salvarlo Si es su nombre no Ni siquiera la ayuda de esta delincuente Que es su protegida Y como dice clarita Amaneció hecha polvo la pobrecita Que tenían que caerle muy mal esos tragos que se bebía anoche Porque como ella no está acostumbrada a tomar alcohol Y mucho menos en su estado Ay, con tal de que no le vaya a hacer daño al bebecito que espiera Siemblo de solo pensar que pueda salirle alcohólico Bastantes problemas tuve con mi marido Que era un borrachín y un pedernido ¿Y por qué no le busco un buen vehículo? Claro, ella me lo dijo Me dijo que buscara al doctor Pantoja Que anoche se portó tan bien con nosotros Sí Clarita quiere que la siga atendiendo Pero es que no lo encuentro Lo estuve llamando a su consultorio Pero no me respondió Ay Mire, mire, mire ¿Quién sale ahí? Parece que este viejo Todo es un ser y su decisión Abandonó definitivamente su entierro De cualquier manera me parece un hombre muy extraño A mí que no me digan que es una persona normal Ay Tengo mucho miedo Amaneció muy animado, mirateo Ay, qué gusto Me da verlo, don Justinito Plena luz del día Igualífico que todos los mortales Es que me parece mentira verlo Necesito empezar a cumplir con mis obligaciones, ¿no? Y aunque el hotel no tiene clientes Es necesario observar que todo es organizado Pues le cuento que sí tiene clientes Y son gente de aquí, de este mismo pueblo Sí Que por pura embeleco Decidieron venir que ya se registraron cuatro Entonces hay que hablar con los empleados Para que los atiendan bien Ya que Alicia hoy se encuentra ocupada Paseando con los niños Ay, pues claro, no es que hoy es sábado Y hoy tiene que hacer de mamá Pero siga, don Justinito, que está en su casa No, mi gateo Antes de comenzar debo ir a un lugar Agradecerle a alguien los favores que estoy recibiendo ¿Y a quién tiene que agradecerle? Es cosa mía Es algo muy personal Nos vemos después, mi gateo Bueno, don Justinito Allá va el viejo miserable ese El pajarraco de mal agüero Que el diablo lo confunda Nunca me imaginé que fuera capaz de salir de su guarida de vampiros No le hacía de mis pacientes, don Cristóvito Fíjense que si ese hombre está caminando hoy por la calle Es gracias a mis cuidados y la atención que le presté Ay, ay, ay Lamento no felicitarlo por sus logros como médico, doctor Pero ha debido dejarlo morir Ay, no, no me diga eso Y menos ahora con el dolor de cabeza tan terrible que tengo Dios mío Siento el cerejo como si fuera una maraca ¿Y por qué no se quedó en su casa? Ah, para que no me fueran a buscar ni me llamaran Tampoco fui al consultorio Porque con este malestar que tengo No quiero atender a ningún paciente Es que anoche se pasó de copas Y todo lo que hizo fue muy pochornoso Perdóneme, pero nunca me imaginé Que usted fuera capaz de comportarse de esa manera, doctor Ni me lo recuerde Ni me lo recuerde Que se me quiere caer la cara de vergüenza Hasta había pensado en ponerme un antifaz Para que nadie me reconozca Como lo hace la desdichada de ser una panterita ¿Qué tal con la que salió la tal panterita? Dice que de mucho romance con Diego Blanco Y usted perdiendo los estribos por ella no hay derecho, doctor Le juro que esa mujer me trastorna Como ninguna otra lo había logrado No hay una rabia con ese Diego Blanco Por haberme la robado ¿A qué horas la conoció y la conquistó? ¿A qué horas ese tipo nunca viene al pueblo? Es que el hombre es muy rápido con las mujeres Fíjese nomás en iluminada urbina Ahí la tiene corriendo detrás de él A pesar de todos los desaires que le hacen No entiendo cómo lo logra Siento una rabia tan grande Le juro que siento una rabia tan grande Contra Diego Blanco